¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Enemigo entrando en el área. Creo que con eso captamos su atención. ¡En marcha! Estación de suministros. Enemiga desplegada. ¡Use el mapa para cazar al resto! ¡No! 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 Compañeros a la despliega. Tienes unos refuerzos en camino. Ataque aéreo de precisión hostil cerca. Aprovecha los contratos y desvía esos pagos en efectivo. Mosquito hostil en línea. Baja confirmada. Localizamos al resto. Su compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. El pelotón enemigo se está rastreando. Evade y sobrevive. Aprovecha los contratos. ¡Lanzando gas a la casa! ¡Mosquito hostil en línea! ¡Lanzando gas a la cara! ¡Mosquito hostil en línea! Tu pelotón llegó a la zona segura. Hackeo confirmado en línea. A conseguir otro contrato. Solicito reconocimiento a ello. Necesito efectivo. Hackeamos todos los contratos de la zona. Misión cumplida. Efectivo aquí. Mosquito desplegado. Ya viene una entrega de armamento. Guardián hostil fue desplegado. Entrega de armamento aliada en camino. ¡Mira! ¡Mira por ahí! ¡Cuidado! ¡Mira! ¡Mira por ahí! 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 Tienes unos refuerzos en camino 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 Hacimiento cerrado. No hay más oportunidades. Aseguremos las cajas de suministros. Las ubicaciones están en el mapa. Hay algunos contratos que aumentaron sus pagos. Tómalos y tómalos primero. No hay más oportunidades. 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 No hay más oportunidades.